El Fútbol de la Ciencia El Diccionario El Diccionario La Iglesia El Diccionario La Iglesia La Iglesia Y aprendo otro idioma, mi cabeza otra como un nuevo mundo. Palabras china, palabras viejas. Palabra español, palabras nuevas. Palabras como las flores. Hablando con ti todos los días es cosa muy feliz. Gracias, amiga Xiaoyan, por este tu regalo. La gente sabe mucho, dice, el 21 de diciembre, fin del mundo, otra vez. ¿Otra vez días? Yo no lo sé. Yo tengo miedo. Gracias. 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 Gracias.